hola cómo están bienvenidos a mi canal el día de hoy les tengo un vídeo diferente y es que me enviaron algunos productos de baby mink para que yo se los muestre de verdad estoy muy emocionada ya quiero que vean conmigo cada uno de los productos que me enviaron de verdad estoy muy emocionada no me lo puedo creer todavía que me hayan pues contactado para que yo les muestre a ustedes algunos de sus productos estoy muy emocionada de verdad y pues por favor no se vayan quédense para que vean conmigo cada uno de los productos que me enviaron van a ver que son varias cositas pueden ver aquí vean es una caja bastante grande no es un paquete yo pensé que me enviarían a un paquete pero no es una caja y está llena así que pues como son varios productos voy a tener que hacer dos vídeos para no hacer este tan largo voy a mostrarles solamente algunas cositas y en la segunda parte pues terminamos con los productos voy a mostrarles ya vi más o menos que viene y de verdad están preciosas las cositas los productos y pues yo sé que les van a gustar no voy a mostrarlo todo porque pues quiero que lo descubran lo terminan de ver todo en el siguiente vídeo va voy a ir sacando cada voy a ir sacando uno por uno y pues ya más o menos vi que les voy a mostrar en cada vídeo para qué pues sea más fácil y más rápido voy a sacar de verdad es tan precioso voy a sacar uno por acá voy a dejar así la caja no la puedo poner acá porque pues el espacio aquí es muy reducido y tampoco puedo poner la cámara directamente a esto porque no caben los son cajas grandes así que pues no podría vean esto está hermoso esto es como es pues una mariposa pueden ver pero esto es un cobertor vean acá por ahí dice dice esto es un cobertor ok dice en cobertor con divertidas aplicaciones me encanta vean qué bonitos colores tiene y todo esto es suavecito de verdad está precioso yo no había visto un cobertor así tan bonito esto por lo que veo acá vean y bueno acá en la parte de atrás se ve mejor pueden ver ahí que esto va en la espalda la mariposa yo supongo que este es el que me enviaron esto va en la espalda entonces envuelves a tu bebé y queda esto en la espalda y se ve precioso no es solamente en ese color pueden ver aquí que está en rojo como una mariquita en amarillo con naranja azul esto que es un como un cohete y y acá se ve una abeja así que yo creo que este también lo tienen entonces están preciosos de verdad yo no había visto una cobija bueno esto no es una cobija es un cobertor un cobertor tan bonito como este y está suave suave de verdad está muy bonito me encantan los colores vean qué bonitos colores tiene muy bonitos y están pues no tan no tan fuertes me gusta el color de verdad es como me gustan los colores claros y estos están preciosos bueno pueden ver acá también en esta parte dice creo que es así es como lo pueden buscar en por ejemplo en la tienda en línea de baby mink se llama baby fashion ok aquí creo que sí baby fashion yo me imagino que es así como lo van a buscar en la tienda en línea y pues yo digo que en la tienda en línea pero creo que lo pueden encontrar en otras también en tiendas apartamentales que tienen productos de baby mink pues también pueden buscarlo tal vez con ese nombre o con lo de lo como dice acá dice cobertor con divertidas aplicaciones bueno vamos a sacar esto porque ya quiero ver este como es voy a ponerlo aquí para usar aquí bueno voy a romper esta parte pero con mucho cuidado porque ay bueno no quiero que vean no quiero que vean también lo que hay acá adentro porque si es quiero que lo vean en que terminen de ver las cosas en el siguiente vídeo bueno está un poquito difícil abrir esta esta caja aunque no parece caja ok bueno yo ya lo había le había trozado hay algunas cositas que tiene para no tardarnos en el vídeo para no hacerlo tan largo y vean este como que traía aquí unos unas tiras qué bonito está pueden ver aquí esto es un cobertor está precioso de verdad y está muy suave está perfecto para cuando hace frío con esto envuelves a tu bebé y de verdad que no pasará frío es es muy suavecito muy calientito de verdad de la tela es agradable muy agradable muy agradable muy calientita y pueden ver aquí que no es tan delgado o sea así es un poquito grueso de verdad que está muy bonito también voy a mostrarles que está que tan grande está vean me tengo que hacer hacia atrás porque pues aquí el espacio como que no ayuda mucho ahí pueden ver está bastante grande y vean esto se ve hermoso yo creo que esto les encantará a los bebés a los niños vean vean lo pueden poner aquí algo también para que se detengan las alitas y listo está precioso me encanta bien por este lado también está muy suavecito esto es como que mi favorito de todas las cobijitas que tiene mi bebé esta es la más bonita de verdad está precioso las medidas se las voy a poner en la descripción del vídeo porque pues ahorita quiero ya mostrarles el siguiente producto de baby mink este está precioso de verdad me encantó es hermoso y pues el nombre como yo les dije a algo que se me pasaba decirles mostrarles acá en la parte de arriba en que me parece muy interesante dice hipo alergénico antibacterial de verdad eso me parece pues muy interesante porque pues bueno yo no sé cómo es que funcione eso de una tela hipo alergénica y antibacterial no sé de verdad que es eso me resulta pues es muy interesante voy a sacar otro que es que ya quiero mostrarles son varias cositas de verdad tienen que ver al siguiente vídeo la segunda parte vean esto esto está enorme esto vean esto está enorme es una caja super grande y esto es dice por acá es un adredón y dice confortable adredón con borrega y tierno diseño bordado ok aquí pueden ver cómo lo pueden buscar que no quiero a ver no no quiero pronunciarla porque creo que me voy a voy a sonar mal la verdad bueno no sé no sé cómo a ver conforming chico luci discúlpenme por favor si no lo pronuncié como es pero bueno es un adredón ok y dice reverso con borrega vamos a ver vamos a ver cómo es espero que esté grabando bien ok no hay mucho espacio aquí pueden ver que el espacio es muy reducido a ver esto esto se abre por acá está está un poquito aquí está un poquito difícil pero bueno vaya esto es enorme vean la caja acá está grande y algo que me encanta de de los productos de baby me vean es en esta parte trae como una nota ya para regalo están perfectos porque no necesitas comprar empaques para regalo si vas a regalar estos productos y ya están listos no necesitas comprar bolsitas de regalo vean esto está precioso esto es como bueno es un edredón vean lo grande que está me voy a hacer hacia atrás hacia atrás otra vez y ahí pueden ver está bastante grande y suavecito está muy bonito a ver aquí viene algo vean esto este es el reverso de borrega que dice ahí vean qué bonito está está muy suavecito me encanta está hermoso está hermoso de verdad que yo no me esperaba que enviaran productos como estos están muy bonitos de verdad gracias baby milk por por poner porque están poniendo su confianza en mí y en mi canal para que yo muestre estos productos que enviaron de verdad muchas gracias es algo que yo no me no me esperaba de verdad estoy muy agradecida y también con ustedes que ven mis videos gracias de verdad muchas gracias porque pues si me siento muy afortunada de que me hayan contactado para que yo muestre estos productos están preciosos vean y bonito aquí incluso dice baby milk vean que bonito está precioso este color me encanta también y pues de quiero que vean la calidad de la tela es muy agradable muy suavecita y acá de este lado está un más suave más caliente está perfecto esto para para los bebés pequeñitos que por ejemplo en tiempo de frío esto está perfecto está hermoso vean qué bonita está y está enorme las medidas de esta también los voy a poner voy a poner las medidas en la descripción del vídeo para que vayan y las vean ahí pero a ver por aquí debe de venir dice medidas un metro por 80 centímetros está bastante grande ok y no sé ahí viene aquí se ve en azul tal vez también lo tienen en azul pero bueno el amarillo está hermoso vean qué bonito está está muy bonito de verdad está precioso me encanta y está muy suavecito bueno voy a a dejar este vídeo aquí así creo que los demás productos se los voy a mostrar en el siguiente porque pues no quiero hacerles el vídeo tan largo y pues de verdad espero que este les haya gustado de de verdad gracias por verlo por ver mis vídeos y gracias baby mint por poner su confianza en mi canal en mi y pues me siento muy agradecida muy afortunada también de verdad gracias voy a hacer la segunda parte y pues estén pendientes de verdad me encantaron están preciosos ustedes lo vieron pueden ver este este para ver para niña vean qué hermosura está precioso el detalle que trae este cobertor o sea se lo van a poner y esto va a quedar en la espalda qué hermoso de verdad está precioso bueno nos con esto los dejo y pues nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós